La tecnología patentada consiste en la producción de la molécula serotonina a través de la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura ampliamente utilizada para la producción de cerveza, vino y demás. Es conocida por ser un neurotransmisor relacionado con las conductas o con el sistema inmunitario de los mamíferos y también en el eje microbiota, centino, cerebro y tiene muchas funciones ampliamente estudiadas, como puede ser la regulación de la calidad del sueño o la regulación de los estados de ánimo. La idea es utilizar este organismo como una auténtica factoría celular para producir moléculas que ya está produciendo en cantidades muy pequeñas y poder forzarla de alguna manera, mediante estrategias biotecnológicas, a producir cantidades que puedan ser rentables o viables desde el punto de vista industrial. Las aplicaciones que tiene la producción de serotonina pueden ser las más sencillas, como es su producción a nivel industrial para la farma o en ultracéuticos, pero también hemos pensado, al haber visto que está presente en alimentos, que puede ser como una manera de enriquecer estos alimentos para que tengan mayor contenido de estas moléculas, con grandes capacidades tanto antioxidantes y antimicrobianas, y utilizarlas para generar un producto de alto valor añadido. Las novedades de la investigación es que responde a dos demandas claras de la sociedad. Por una parte, un estilo de vida cada vez más saludable, que viene acompañado de una mayor esperanza de vida, y a la vez hay una demanda de que los procesos industriales sean cada vez más sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente. Y creo que nuestra tecnología cumple con ambas demandas de la sociedad. Producirlo a través de un microorganismo como la levadura del vino, que podría producirlas de una manera mucho más barata, con un proceso mucho más respetuoso para el medio ambiente, y que además podría ser viable desde el punto de vista industrial y obtener un producto mucho más puro.